Ahora todo cambió, me toca a ella Party, una botella Graciaba y maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres bella Y ahora todo cambió, me toca a ella Party, una botella Graciaba y maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres bella Cambió, cambió, tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Te vas pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Te llamas, hey, entiende que te ves Supe que eras pan y las dos amigas Que andan a fin, esto nos seguimos En el asociado En cama, yo quiero ver como ella Menea, pues ese como un girl Es una oficina que no baila Que el plan no la vea I like you boom boom girl Calma, yo quiero ver como ella Menea, me dice boom boom girl Que el plan no la vea Menea, me gusta la pista Puede, dame lo que sea I like you boom boom girl Yo no, yo no, yo no te leí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí Yo no te cogí, yo te cogí Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo Tú naciste pa' chinar conmigo Quédate el weekend entero Que rolamos y pongamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh yeah Tú sola llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte el caso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Ya te lo facilité Y te lo llevaste de aquí Y ahora como olvides en bellaquera Frente al espejo pa' que te viera Me abuso de que me pide la noche entera Que eres lo oficial pero tampoco cualquiera Mami Dice que se lo volviera a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dejando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Extrañando que contigo es que duermo De cosas que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos los dos De cosas que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos los dos De cosas que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Con un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de carne Y bueno, bebé Hace tiempo lo barato me salió caro Yo solo quitéo a la loca disparo Como olvidar la bellaquera en el calor Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Todos están pendientes de ti Pero tú puedes estar para mí Haciendo que en día no hay más Porque en todas te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y no más te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres guía Guía, tú sabes que eres guía Mira, tú mismo lo decías Cuando ella te lo hacía Dile que tú eres guía Mira, tú sabes que eres guía Mira, tú mismo lo decías Conmigo te lo hacía I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira a mí me la mastic Cuando me sale y dice que dice Pero después no hacía Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no dice Cuando me sale y dice que dice Pero después no hacía Una perra sorprendente Curvilínea y te lo curte Magníficamente colossal Extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucko y yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vio en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina, corto escondosa Soy un desatuno continental Tienen que escucharme congelar Tiene tu novia, se puso pegajosa Veníme de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo que gozar Manda mensaje, dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escribes, suena valiente Pero de frente lo puso ni Tiene tu mensaje, dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escribes, suena valiente Ignórame todo lo que pueda De lo de mi madre Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla luna llena, mami Por eso olvidarte de mí Con todo lo que sabes tú Con todo lo que pienso en ti Ignórame todo lo que pueda Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla luna llena, mami Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mí me gustan sus colores Yo no sé sus sabores Pero pronto sabe Me dicen que me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa'luna llena, mami Ponte pa'luna llena, mami Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Y es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y verde de un elixir Que enciende sus motores Sale a la disco a bailar Una diva virta Chequea como se menea Chequea como se menea Ese efecto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suera dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suera dando y dándole sin parar Yo encima de mí Yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superlice Con esa bopita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada era nuestro, fue en serio Y ya me ha pasado Y me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Yo encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dándole sin parar Yo encima de ti Yo encima de mí Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mi Tócate a mí Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Si te vas Vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen al culo No hay manera que me duela Me paso a gato Pero dice que no me dio Con una más buena Yo sé que te dolió Son ateos Pero pasan a brato de río Ellas son como el camello Amigo, te he visto Tú llegas a la disco Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Si la disco se quiere romper Amigo, te robo Oh, oh, oh Y no pasa na' Tu novio es un bobo Oh, oh, oh Él no va a ser nada Si lo pillo por la calle dice Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro Y ni me conocía Y ni conocía Me pregunto qué trajeros puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías Ya se te he pinchado Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di la y no sé si lo viste Recuerda el último día Que en casa tuviste Ese día te convertiste Mi amor no va a jodir La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así Porque no quiero ir más sola Mi polvo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así Porque no quiero ir más sola Tú a mí me curas Ahora otra estoy alérgico Viven los ángeles Pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor Bebe un pelo para México Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Hoy la quiero en mi cama Y no va ni tal vez de mi intención Es que no aguanto la cara Por eso me quiero a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta Ya dímelo Es que no aguanto la cara Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye Te quiero a ti Que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que yo Tiene sus razones Eres mayor que yo Oye Te quiero a ti Que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que yo Tiene sus razones Como te pusiste esos jeans Así que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tu etnopomo te tire Quédate si te lo quito Toda poquito Que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como pedito Siempre es sucio Más nunca bonito Quédate si te lo quito Toda poquito Que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como pedito Siempre es sucio Más nunca bonito Voy a buscar el escuille Y hoy todo no se moja Sucio como el billi Y se me sonroja Siempre que le meto Yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Que la hoja Ese mountain ha prichado Que tu te aguado Te lo sé demasiado Estas poseía Porque tiene un culo Demoniado Quedan muchas veces Pero nunca hay Estirado Son secretos Como el chencho Y yo le voy guardado Agresivo Te gusta si me pongo Posesivo Si en la cama Ahora te castigo Siempre que te veo Te lo digo ¿Qué tal si te lo quito? Toda poquito Que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como pedito Siempre es sucio Más nunca bonito Quedan muchas veces Si te lo quito Toda poquito Toda poquito Que la música sea tu grito Yo pegaba a ti como pedito Siempre es sucio Más nunca bonito Debes sentir gratitud El puti de tu madre No heredaste tú Ninguna tan más dura que tú Con la otra yo la pago Y contigo prendo la luz Agresivo Pregunta si me pongo Posesivo Si en la cama Ahora te contigo Siempre que te veo Te lo digo Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti Hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Dime si ya sé todo lo que dices Y si no lo haces ¿Por qué? Dime mi dedito ¿Por qué? Dime mi dedito ¿Por qué? Dime si ya sé todo lo que dices Y si no lo haces ¿Por qué? Tienes miedo ¿Y por qué? Dime Tienes miedo ¿Por qué? Dime si tienes miedo ¿Por qué? Y si nos contamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate romper el mito Pégate romper el mito Te voy a visitarte Si pese mi permiso Toma esa boquita Siempre lo quiso Y yo te cuento Que esta noche Tú te vas conmigo Y baby no No me gusta Darte un último Esto así que guárdalo Y deja el miedo Que esta noche Se hizo pa' los dos Guárdalo ¿Por qué? 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 Si aceptas lo que dices Y si no lo haces ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes miedito Quieres, mentira Mami, tienes miedito El perjudicado Después estoy perdiendo Pero ahora la página pasó Y todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste Que ya se volvió el camino Y ni el destino Va a ser que vuelva contigo Y cuando sales sola ¿Dónde llega? El tercer centro Y atención Dice que es mejor Soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún po' necesita Dice que es menor Soltera Porque así se siente mejor Y a tu mirada con la mía Están saciéndose Tu pierna saldo con mis pies Y zambobándose Y en la calle Me imagina devorándote Hasta cuándote Hasta cuándote Y a tu mirada con la mía Están saciéndose Tu pierna saldo con mis pies Y zambobándose Y en la calle Me imagina devorándote Hasta cuándote Hasta cuándote Baila bolera Baila bolera Perreo pa' los Nemi Perreo pa' la cena Baila bolera Baila bolera La remorrena Vamos a fuego Baila bolera Baila bolera Perreo pa' los Nemi Perreo pa' la cena Baila bolera Baila bolera Entra al cuarto Si vuelve el volumen al radio Que nadie se entere De lo que vamos a hacer Callao No es tele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes Que la te espada y lo matamos en el motel Y ya Métele caliente Métele caliente Métele caliente Que la te espada y lo matamos en el motel Quiero saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase rumba Pa' 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa' 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de torcha O sea de pulgar Y cuando te lo quito Después te lo paro Y las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo soy de safari Tú me ves el culo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jóvenes Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me va Ay, donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la guru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero... Toma cinco mil Gatola en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como Pisin a lo siempre perfora Eh, 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 eh Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa fue esta pa' ser doctora Pero... Pero... Le gustan los títeres William de motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me interés Se nota cuando me veo Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber De que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Yo soy joña Una pulgada Y nosotros te lo quiso Cuando te lo paren No pongo bien Y adivina quién viene por ahí Algo así que a la Te pido a tu pe Porque puede ser que con el culo me te tope No soy un chota Sin salir de bloque No me quieren partir No tengo con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota Que me sobra el piquete El piquete Nos dimos par de botellas Y ahora tomas las caretes Yo también tengo una jifeta La tengo bolita porque me shari Te amo el viejo en la cabeza Cuida con lo que tú Dale story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene somebody Dale baby Quiere un party Un comentario Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así que a la Te pido a tu pe Porque puede ser que con el culo me te tope No segan chotas Sin salir de bloque Tú me quieres partir Y no tiene con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Me gustan los culos Sé que por qué estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé ni para ti, te rompiendo No pago en el aire, no olvides de los pelos Pero se enamora por la que eres precoz Por más que me tire, no puedo luchar La que me fronteó, de aquí me se escucha Y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Él me jaló y me dejó empacar Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo notó y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Pero ahí todo se viene normal Cuando me fui y me mando a votar Y yo no pude, no Deje su lección Porque por más que ande high Yo toco la night La que se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando las Perdonando las Sintiéndome de ahí Con que esta mierda me haga tocar el estay Vacío, perdío Va latiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero le sonrío Como tengo que hacer Pa' no saberme por tu placer Me paro y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma Mi dolor sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Estás tan ausente Ven, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame ese amor que para siempre Porque por más que ande high Yo toco la night Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Pa, 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 baila Pa, ca, ta, pa, ca, ta Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora somos fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Pa, 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 baila Pa, 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 baila Pa, 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 baila Pa, 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 baila Ven, baila, loca Ay, ven, baila Me pósalo Ay, me pósalo Que la ropa está buena Y contigo, morena Pasando domingo Que te, 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 te Me pósalo Y me pósalo Que la ropa está buena Y contigo Morena, pasando un grito, de que te cuido Me quiere hablar como si nada, como si no, saraná Ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quiere hablar como si nada, como si no, saraná Ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí En que yo te amo si te necesito A mí por ahora mejor te elegito Casi me libero, cuando me aligiero Porque soltero, la caso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Lota, boy, boy, boy Si me dejaste, solo llora Estoy que me enamoro Y la maldita, que soy quien pita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste Y a puta, me saliste media actriz No sabía que eras actuta, boy Todo fue tu culpa, me saliste Y a puta, me saliste media actriz No sabía que eras actuta, boy Cózala Que la vida es una, mami, cózala Mira que este mundo da mi vuelta Cójala y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero... No sabía que la vida es una, mami, cózala No sabía que la vida es una, mami, cózala No sabía que la vida es una, mami, cózala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!